como están amigos de youtube y hoy estamos con otro vídeo y hoy les voy a enseñar a cómo cuidar a peces les voy a enseñar a cómo cuidar peces así es que vamos para allá que están mis pecesitos hola pez dorado hola pez me falta ponerle un nombre pero no le vamos necesito ponerle un nombre bueno les voy a enseñar cómo cuidar a los peces y comencemos ustedes bueno en la tienda de mascotas tienen que comprar un pez dos peces máximo para que no se sienta solo necesitamos comprar una pecera grande o quita la que ustedes les guste depende el tamaño del pez y van a comprarle un juguete bueno pues en cualquier tienda de mascotas ya saben que venden venden peceras juguetes como esta medusita así pero que lo primero que van a comprar va a ser el pez y luego la pecera y luego el juguete que ustedes quieran pero lo más importante es la comida que de seguro sabe muy rica pero yo nunca he probado esto ni ni siquiera se tiene que probar pero van a agarrar una pizquita así de este tamaño lo que sus dedos puedan agarrar y la van a esparcir así en el agua así y así le van a hacer y luego pues el segundo paso es que el cuando se haga popó o cuando se haga pipí ven estos estos puntitos negros lo ven ven estos puntitos negros son su popó y lo tendré y lo tendremos que cambiar cada cada una semana así la tenemos tenemos que quitar bueno tenemos que cambiarle el agua para que el pez no se enferme porque tienen que cambiarle el agua si no el agua se va a ver verde va a haber mucha popó esparcida va a haber muchos alimentos esparcidos como aquí que les acabo de dar de comer y se mueren si el agua se vuelve verde ven estos gusanitos son su popó y esos no tienen que comerlos y el tercer paso va a ser cuando sus peces estén así cuando estén así haciéndole significa que ustedes le tienen que poner una música especial para peces es una canción relajante cual se llama música relax para peces diario 2013 y van a ponerle esta canción que es muy bonita para los peces y hará que se calmen y miren ya se van a tranquilizar y esa canción le van a poner para que el pece empiece a calmar recuerden una vez a la semana una vez a la semana tienen que cambiarle el agua una vez a la semana le tienen que cambiar el agua porque si no la cambian se mueren una vez a la semana y pues tienen que agarrar una pizquita así y la van a esparcir y tienen que cuidar muy bien de sus mascotas ya que ellos son muy frágiles hagan de cuenta de que es como como que si fuera una flor así son los peces son muy frágiles son muy tiernos y hay que cuidar muy bien de ellos y pues espero que les haya gustado van a comprar alimento un pez un juguete y una pecera van a comprar cuatro cosas juguete pecera comida juguete pecera comida y pez y pues ya y pues el juguete pues es es que se lo tienen que comprar porque él es porque así juegan ellos así con un juguete para que se empiecen a tranquilizar así ay que bonito juguete ¿no? para que digan y pues miren aquí está mi pececito dorado que aquí está hola 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 ¿cómo están? y tienen que cuidar muy bien a sus peces también la tienen también tienen que llevarlos al doctor porque si no los llevan al doctor pues se enferman y tienen que llevarlo al doctor cuando esté enfermo por ejemplo si acaban de comprar un pez y luego pues le pasa algo pues tienen que llevarlo al doctor hagan de cuenta de que ay que se lastimó ay que se pegó ay que se cortó pues tienen que llevarlo al veterinario corriendo porque los peces son muy 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 delicados y pues los peces son muy bonitos son unas bonitas mascotas y deben de tener mucho cuidado tienen que tienen que cuidarlo mucho son sus pececitos y bueno gracias amigos por escucharme recuerden tienen que cuidar muy bien estos peces acabo de comprar estos peces los acabo de comprar y pues está bonito miren miren y bueno pues les voy a decir que les voy a le voy a poner nombre al pez dorado y a este pez blanco les voy a poner un nombre y bueno amigos nos vemos el siguiente video los amo muchos muchos abrazos a ustedes ¿verdad pececitos? adiós amigos denle like y suscribanse gracias los queremos mucho los quiero mucho amigos espero que se la pasen bien adiós es que se están despidiendo los peces adiós amigos